De Luis Eduardo Jiménez se destaca su entrega y servicio con la Pastoral Juvenil de las Dioses y de Ocaña. Hace parte del Movimiento Juvenil de la Parroquia San Rafael Arcángel. Desde la Pastoral Juvenil se rechaza este tipo de hechos donde se ven involucrados los jóvenes. Hacer un llamado para que estas situaciones que se están presentando y están afectando a nuestros jóvenes, pues que todos hagamos algo y de manera especial los responsables directos pues que tengan que responder y también las autoridades para que estén ahí al tanto de toda esta situación que está en estos momentos muy vigente en toda Ocaña y afectando a nuestros jóvenes de manera particular. Desde el primer momento que se conoció sobre lo ocurrido, el joven ocañero ha estado en cadena de oración por parte de los jóvenes de las diferentes parroquias de la ciudad. No solo de Ocaña sino de toda la diócesis del sur del Cesar empezamos una cadena de oración. Tenemos que apuñarnos entre nosotros y para eso estamos, para acompañar a nuestros jóvenes en momentos difíciles como estos. Estamos orando por él, por su familia, también oramos por quienes engendran la violencia, siguen engendrando temor y miedo, zozobra en cada una de nuestras calles. Y oramos también por ellos para que el Señor regale conversión a sus corazones. El Padre Walfran, delegado diocesano para los jóvenes en las diócesis de Ocaña, aprovechó para enviarle un mensaje de ánimo a Luis Eduardo en su estado de recuperación. Estamos contigo en estos momentos, te acompañamos, a ti y a tu familia. Nuestras oraciones para que puedas salir de esta situación prontamente, puedas estar nuevamente con tus seres queridos. Pedimos al Dios de la vida que te bendiga, a nuestra Madre del Cielo, bajo la vocación de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, que te cura con su manto precioso. El joven fue intervenido quirúrgicamente esta mañana en el Hospital Emiro Quintero Cañizares, mientras que sus amigos y familiares siguen orando por su recuperación.